Gama Visión y la muy ilustre Municipalidad de Machala presentan Miss Ecuador 2018. Hola, soy Erika, gerente de marketing de Optimoa y estamos aquí haciendo la prueba del vestuario para las candidatas a Miss Ecuador 2018. El día miércoles 4 de abril se vivirá en el Hotel Radisson de Guayaquil el evento de vitrina de novias, donde podrán presenciar las nuevas tendencias para matrimonios con la asistencia de las 22 candidatas a la corona de Miss Ecuador 2018. Regresa a su origen, buscamos lo natural. Para ti presentamos BioAloe, bebida de sábila con sabor a uva que contribuye a la firmeza de tu piel, ayuda a mejorar la digestión y a prevenir la gastritis. Llegó la evolución de la sábila para cuidarte naturalmente. BioAloe